Día 23, hibiscus. Pero miren, para nosotros es la rosa china, que ponemos en todos los jardines porque con esa flor roja tan intensa nos ayuda a cortar el verde y así tener una energía de este color tan intenso. En otros países se la utiliza de manera medicinal para muchas situaciones. Valentina que volvió de México nos contó que allí le llaman agua de Jamaica a una infusión que hacen con los pétalos. De esta flor roja tan intensa, muy digestiva es, para muchas cosas, pero lo que yo pensaba recién es cuántas cosas nos da la naturaleza, con el solo hecho de que nos lleguemos hasta la planta, le pidamos permiso para utilizarla, cortamos los pétalos y luego suavemente hacemos la infusión. Con agua tibia lo dejamos reposar y de allí la bebemos.